Japanese Day. Compartiendo Japón contigo. ¡Ishon y Nihon o Tai Ken Shio! El examen de manejo es uno de los más difíciles que yo he tomado. Y bueno, lo hacen difícil porque se requiere cuidado de extra para manejar en las calles tan angostas como las que tiene este país. Ahorita en este momento se pueden dar cuenta por las calles que vamos pasando que no hay aceras o banquetas. Y se tiene que tener mucho más cuidado para manejar en Japón. Esto se los puede confirmar cualquier extranjero que haya tenido la oportunidad de adquirir su licencia en Japón y haber manejado aquí. No voy a decir que la gente en Japón son mejores conductores, pero creo que son más cuidadosos. Y se tiene que ser más cuidadoso para manejar en Japón porque fácilmente alguien se puede atravesar. Y si no está uno concentrado, si uno no maneja con cuidado, fácilmente puede ocurrir algún accidente. Todavía no me acostumbro a manejar del lado izquierdo y a tener el volante del lado derecho. Me canso al ir manejando porque tengo que concentrarme más para no meterme al carril del lado derecho. Pero no crean, a veces entra el instinto y me quiero meter al carril del lado opuesto. Especialmente cuando voy a dar vueltas en las esquinas, tengo que estar diciéndome a mí mismo, izquierda, 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 para no meterme al carril del lado derecho. Otra cosa, en el volante las palancas están también del lado opuesto y también tuve que acostumbrarme a eso. Y todavía no me acostumbro. Seguido me pasa que cuando quiero usar la palanca para señalar que voy a dar vueltas a la izquierda o a la derecha, estoy usando la palanca del parabrisas. Y bueno, de repente lo que te parecía tan fácil y lo hacías casi por instinto, se vuelve todo un desafío mental. Si les interesa el video de la licencia de conducir que está en el canal, les dejaré el link a ese video abajo en la descripción. Bueno, parece que nos estamos acercando al lugar donde tenemos que recoger el sushi. Bueno, aquí los dejo. Gracias por ver. Yo soy Leo y este es Japanistic, compartiendo Japón contigo. Hasta luego. Iba a decir todo Japanese, pero no. Japanese, hasta luego. Gracias por ver el video.